Acompañen con las palmas A ver, a ver, a ver Ay, no me la han hecho lugar para una pareja que se sale de la vaina La dama que era acá delante nuestro La dama que era acá delante nuestro La dama que era acá delante nuestro Aquí estamos disfrutando de estos músicos en vivo Y también de tantos bailarines De tanta gente que está disfrutando también de la danza Como lo notamos, lo vemos desde jóvenes hasta niños muy pequeños Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Aplausos! 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 ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Acuentra! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva los Criollos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! A tus familiares y amigos que te estamos homenajeando. Con tu corazón quiero estas dos placas, cantar. Recordando que fuiste con mi hermano, me dan ganas de llorar. También vos fuiste y añito de la Virgen un gran devoto. Creo yo como vos fuiste y eso ya queda muy poco. Y con esto me despido, después seguiré cantando. Porque si lo sigo haciendo, puedo terminar llorando. ¡Gracias! 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 Gracias.